La canción está en tono de sol como tono base 6 y 7 La resuelves con este círculo Sol Re mayor La mayor Aquí, 8 y 9 Y Si menor 9 y 11 Puedes tocar toda la rola con estos acordes Pero la neta estoy haciendo el tutorial porque tiene detalles Empiezas con esta progresión Desde esta noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y los has separado Ahí voy de tantar Ok Es Sol 5 Aquí traste 2 Re 5 Sejilla 2 y 4 La 5 2 2 4 4 Si 5 Y el ritmo es balada Desde esta noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste que no me he curado Y repites Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y los has separado Y volvemos a la progresión que te dije Ahí voy de tanto recordando y nunca paro Siempre lo mismo Solito me daño Adorno Aquí, pisas Traste 9 Para atrás Jalas Igual puedes pasar directo así Ahí voy de tanto recordando y nunca paro Siempre lo mismo Solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde No estás a mi lado Aquí no más adelantas Que es muy tarde No estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Lo que sigue creo que es lo más interesante de la canción Porque hace síncopas Yo quisiera saber lo que sientes al ver Te explica de una vez Yo que te hice así pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Ok Es rasgueo Y cambias Marcado Subes Cambias Otra vez Marcado Aquí cambias este acorde que es Si menor 7 9, 7, 9, 9 Yo quisiera saber lo que sientes al ver Explícame una vez Yo que te hice así pa' que pongas el fin En esta relación Para un solo tú, solo tú, solo tú Y repites Y repites Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti Este adorno Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que no fue el malo Y repites Solo te fuiste, me dejaste derrotado Y aquí metes otro adorno Ok Bueno Primero lo primero Haz de cuenta que Vas dando la vuelta Y metes Este adorno Aquí 11, 9, 9 Rasgueado 13 13, 9 Y vuelve la dinámica de Rasguear con 5 pa' De la al si Del si Del si Al sol O sea Aquí Ya vuelves a la dinámica normal Nada más que Con este adorno Y luego haces esta mamada Ahí voy de tanto recorrando Y nunca paro Es nomás un rasgueo Y con la púa La clavas en las cuerdas Y te vas de rever Ahí voy de tanto recorrando Y nunca paro La neta que cuando Escuché la rola Dije A la madre Está divertido eso Lástima que No sale en el tiktok Pero Bueno Con todos estos elementos Arman la rola Bien